La ubicación de los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico, dentro del desarrollo económico y social del Caribe y de Colombia es estratégica. Mejorar la seguridad vial y la conectividad entre ellos y el interior del país facilitará el acercamiento de los principales centros de producción y consumo con los puertos marítimos, aeropuertos y puntos fronterizos ubicados en la costa Caribe. Corredor 5, Puerta de Hierro, Palmar de Varela y Carreto, Cruz del Viso. Con una extensión total de 195 kilómetros y una inversión estimada de 450 mil millones de pesos, las obras de rehabilitación y mantenimiento del Corredor 5 generarán más de 14.500 empleos. Se mejorarán las características funcionales de la vía, aumentando los estándares de servicio y seguridad vial para los usuarios. El proyecto se divide en dos tramos. Tramo 1, Puerta de Hierro, Palmar de Varela. Iniciando en Puerta de Hierro, recorre las poblaciones de Ovejas, Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno, Carreto, Calamar, Suán, Boorques, Puerto Giraldo y Ponedera, finaliza en Palmar de Varela. A lo largo de sus 170 kilómetros se realizarán obras de mejoramiento, operación y mantenimiento de la calzada existente. Carmen de Bolívar Punto Estratégico La realización de una variante en calzada sencilla conectará con la concesión Ruta del Sol, potenciando la comunicación terrestre de las ciudades del interior del país y las ciudades portuarias de la región Caribe. Esta variante mejorará la vida de sus habitantes, reduciendo niveles de contaminación ambiental y ruido, y aumentando el nivel de servicio del tráfico del largo recorrido. Tramo 2 Carreto-Cruz del Viso Inicia en Carreto, pasa por San Catetano y Malagana, terminando en Cruz del Viso. El mejoramiento, operación y mantenimiento de la calzada existente brindará una mejor conexión del occidente del país con la costa atlántica. Intersección Carreto La intersección Carreto sirve de conexión para los tramos 1 y 2 del proyecto, mejorando la operación y aumentando el nivel de servicio y seguridad vial de las condiciones actuales. Entre las obras a realizar, se contempla también la construcción de la intersección Puerta de Hierro, intersección Cruz del Viso, la rehabilitación, operación y mantenimiento de los puentes existentes y la operación y mantenimiento de los puentes nuevos. Seguridad vial, señalización, manejo y control ambiental, atención de emergencias, áreas de servicio e información, carro-taller y un centro de control de operación harán parte de los servicios que ofrecerá el Corredor 5 a sus usuarios. Una infraestructura eficiente para que las zonas francas, puertos marítimos y fluviales del Caribe compitan en mejores condiciones frente al mercado globalizado. Un futuro competitivo y próspero para la costa atlántica y para toda Colombia. Puerta de Hierro, Palmar de Varela y Carreto, Cruz del Viso, vía segura y ágil para la conectividad de la costa Caribe con el país. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.